¡Ey! ¿Qué pedo? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de comenzar este video, recuerda que si quieres un corazoncito en tu comentario, dime, ¿tú le darías una monedita a Shwerk? Oye, ¿una moneda pa'l Shwerk? Solamente coméntame eso en la parte de los comentarios, valga la redundancia, y así obtendrás un corazoncito. También, recuerda utilizar el código Gorila Soviético en la tienda de Fortnite si es que quieres apoyarnos. Además, si quieres un control profesional al mejor precio y con los mejores diseños, puedes utilizar el código PATO para obtener un gran descuento hermanito. También te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y también en mi canal de Twitch donde hago directos todos los días a partir de las 8 de la noche. Sé que no te vas a arrepentir hermano, ahí te lo dejo. Y sin quitarles más el tiempo, comencemos con el video. Han existido diversas armas míticas desde el inicio de la temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite. Obviamente hay unas armas bastante chetas y otras que no tanto, pero aún así el día de hoy veremos todas esas armas míticas de peor a mejor. Aunque cabe aclarar que no solamente diré que son malas porque sí, todas las míticas son buenas, sino que no son tan buenas como las otras. Y sin dilatarnos tanto, nos encontramos primero con el arbolito de Groot. Aquel arma escudo que parece la juegosfera porque también es esférica, que hace alusión a los poderes del buen Groot. Encierra al individuo que le esté usando en una esfera para gilearlo, para curarlo, para darle ese poder verdecito que pues a todos nos encanta cuando estamos súper bajos de vida. Y así irlo curando mientras puede ir avanzando en cualquier lugar. Pero realmente como es fácil de romper, que realmente no nos sirve cuando estamos en los últimos círculos de la tormenta, pues termina siendo fútil el uso de este escudo. Toma tu chingadera, tus pinches limones, mejor no me des sino tres ganas. Ahora bien, hagamos un retroceso unas dos temporadas. Nos referimos al arco de Tientina. Tengo que ser sincero, no es malo este arco, realmente tiene bastante parecido con el primer arco que salió en Fortnite, el cual era totalmente destructivo. Pero el problema aquí es que realmente era complicado, entre comillas, conseguirlo. Además de que comparándolo con armas mucho más rotas que estaban en la temporada número 2 del capítulo 2 de Fortnite. El arco pues quedaba medio meh. Ah, mamoncita, mija. La verdad, no lo utilizaban bastantes personas. Realmente solamente alguien que tuviera muy buena precisión y muy buen ojo podía utilizarlo eficazmente. Las estructuras no se rompían completamente. A veces no colaba bien en algunos cuantos orificios donde debía haber cabido un tiro de estos. Pero aún así, pues tengo que aceptar que es un arma respetable. Solamente que en lo personal, no fue algo bastante útil en esas temporadas donde teníamos heal, donde teníamos movilidad. En donde solo con decirles que teníamos el chupón de Sky además de su Scar. Es bastante decir como para que el arco se encuentre en este puesto. Avanzamos un poco más y nos encontramos con las pistolas duales. Las armas favoritas de Deadpool. Muchos tendrán en cuenta que estas armas daban vida a la hora de dispararle ya sea a bots, a personas. Simplemente teniéndoles en las manos ya te sentías poderoso con ellas. Violeta, papá. Pero aún así, es el mismo caso que con el arco de Tientina. Las armas cuando ya estaban empleándose en una partida realmente no eran de mucha utilidad. Tenemos que ser sinceros. Y si tú eres un chingón con la puntería, te felicito hermano. Pero gran parte de la comunidad tenemos un pulso horrible. Y realmente para encestar tantos tiros con armas duales que realmente era raro que alguien se quedara parado para apuntarlas. Si es que te enfrentabas con alguien, te aventabas a pichazo limpio justamente solamente disparando a lo loco. A mi casa no me la ven de hacer de pedo. Y aún así, fallabas demasiados tiros. Resultaba que perdías más salud teniendo estas armas que la que recuperabas. Y es por eso que estas armas no se encuentran en el mejor puesto de este top. Para el siguiente puesto tenemos que volver al futuro mis hermanos. Nos situamos nuevamente en la temporada número 4 del capítulo 2. Aquí, las armas que se encuentran son las del Doctor Doom. Esas armas, las cuales que a simple vista pueden parecer armas de destrucción masiva, resultan un poco inútiles a la hora de la hora. Hay que ser sinceros. Sí, está chingón que con la bola del Doctor Doom puedas destruir estructuras y que a veces puede incendiar un chingo de cosas. Con los guanteletes puedes dar un salto doble, además de que si los disparas a un spot de pesca sale todo el loot. Pero siendo francos, no es tan impresionante. Realmente el salto doble se puede dar ya sea con las camas elásticas, con los crash pads, con las granadas de impulso, con cualquier otro artefacto se pueden dar ese tipo de saltos. Además, ahora si disparas con el misil de una lancha o bien con algún tipo de explosivo, inclusive con los crash pads, puedes sacar el mismo loot que como si tuvieras los guantes. Sumándole además que entre la carga de cada poder de las armas míticas de Doom, tiene cierto tiempo el cual es bastante incómodo y la verdad le quita bastantes puntos. No niego que sean unas armas impresionantes, pero también tenemos que ser completamente francos. Nuevamente damos un salto en el tiempo y nos encontramos con las armas míticas de Brutus. Estoy hablando de la minigun mítica. Esta arma era una chulada. La verdad para ser WK era espectacular. Pero siendo sinceros, realmente nosotros nos imaginábamos ser unos pro players totalmente cuando veíamos a Boa utilizarla. Cuando Tiffus se enfrentaba contra 10 enemigos a la vez y a todos los hacía un sedazo. Y que muchos otros pro players nos enseñaron que era el arma indicada forjada por los mismos dioses. La rompe madres cabrón. Si ponías a las espadas del caos o inclusive al martillo del alba junto a esta minigun quedaban totalmente pendejas porque la minigun era todo. O al menos eso debía de ser porque la realidad era completamente distinta. La precisión de la mayoría de los jugadores no era tan buena y cuando eras preciso, esta arma tenía un bloom impresionante que la verdad no se estabas ni de chiste. Y esta razón es la cual no le permite avanzar un poquillo más en el top. El siguiente puesto se lo llevan dos armas míticas más. Y tal vez tú estés en total desacuerdo, pero déjame explicarte las razones. El fusil de tambor que tenía Jules no hacía nada wey. Era completamente un chiste al lado del que tenía Maidas. No podías entrar a arrocharle a alguien con confianza porque esta arma era súper imprecisa. No hacía nada de daño, pero lo que balanceaba tanto al spot de Jules era que también te podías encontrar el chupón. El cual no solamente te ayudaba a desplazarte de un lado a otro, sino también te podía dejar desplegar el redeploy nuevamente. ¡Vales pa' pura chingada! Eso era algo súper chingón que la verdad estuvo bastante bien implementado. Además de que era mucho más larga la distancia que te permitía entre agarre y agarre. Pero de cualquier manera, el tener que agarrear un arma tan horrible como el subfusil o el fusil de tambor, como tú le quieras llamar. Que tenía Jules comparándolo con el que tenía Maidas, le quita bastantes puntos a estas armas míticas. Continuando con el top, nos encontramos con una chulada de arma. Lo cierto es, mis hermanos, y ustedes no me dejarán mentir, que el AK de Kit era hermosa. Tanto en diseño como en sonido, además sin contar todavía la precisión que te ayudaba a desmadrar al cabrón que se te pusiera enfrente. Esta arma era el perfecto conjunto de cualquier tryhard. Y aun cuando lo utilizabas de panita, así súper chit, cuando dabas tiros en el cuerpo, hacía un daño completamente abismal. El cual te ayudaba a ganar partidas. Nos encontramos con los pesos pesados, mis hermanos. E indudablemente, aquella persona que se respete, sabrá que el auge que tenía Oceano en complemento con el bidón, eran las armas más hermosas que te podías encontrar de Chilt en algunas partidas. Sumando la capacidad de 30 tiros que tenía el auge mítico a comparación de los 20 de los auge regulares, el bidón completamente recargable hacían que el dueño de estas dos armas míticas fuera el ganador casi por automático desde el inicio de partida. Regresando con la temporada de Marvel, nos encontramos con el arma mítica de Silver Surfer. Esta arma, que por decirlo, no hace tanto daño o no es tan útil como muchos podrían pensar, es uno de los mejores aditamentos de esta temporada. Como lo mencioné anteriormente en este mismo video, puede que haya muchas maneras de desplazarse, pero el redespliegue del ala delta es casi nulo en esta temporada. Es por eso que el poder redesplegarte con el arma de Silver Surfer es una chingonería. Poder ir a donde quieras, cuando quieras. Poder desplazarte a cualquier parte del mapa, además de también poder entrar a cuanta estructura se te presente. ¡Quietes! Son habilidades ultra fregonas, las cuales les pueden ayudar a las personas que juegan más a la segura, como a las personas que quieren tryhardear toda la partida y van a WKey. Aún bien, ya hablamos de esta arma, pero estamos hablando de la versión chingona, la versión que realmente vale la pena. El fusil de tambor de Midas es una de las armas más destructivas que han entrado a Fortnite. Cabe mencionar que esta arma parecía una bomba nuclear que teníamos dentro de nuestras manos, que además de ser precisa, también tenía bastantes tiros y era seguro que los disparos que le daban al enemigo iban a hacer realmente daño y no solamente les iban a aventar agüita o confeti a la cara, es lo que le hace tan inolvidable este fusil. Ahora bien, nos encontramos con el penúltimo puesto de este top. Y tal vez para muchos haya disputa en estos lugares, los cuales asigné junto con mis moderadores de Twitch. Que por cierto, si no me sigues, sígueme en Twitch, hago directos todos los días a partir de las 8. Después de mi comercial, quiero decir que el Scar y el chupón que tenía Sky eran los mejores aditamentos cuando querías ir a rusharle a cualquier vato hasta que se encontraron con el primer puesto de este top. Pero bien, teniendo un arma tan precisa y que hacía un daño fulminante como era el Scar, al igual que una capacidad de rusheo total con el chupón, era bastante gratificante el ver como uno le hacía daño y mientras el vato que habías deleteado completamente iba corriendo, tú tranquilito güey, prácticamente podías tomarte un mini escudo, podías gilearte, podías checar un mensaje y después ibas tras él con el chupón. Ambas eran las cosas más hermosas que te podías encontrar en Fortnite. Y antes de llegar con el primer puesto, quiero solamente hacer mención del pez mítico. Aquel pez, el cual si dañaba algún enemigo era InstaKill, la cual no vale tanto para este top porque era una posibilidad de uno en un millón, la cual dudo que todos los que estamos viendo este video, inclusive su servidor haya encontrado o haya disfrutado de utilizarlo, pero al menos como mención honorífica, no queda de más. Y para finalizar este video nos encontramos con las armas del hijo del papá. ¡Presidente de la canaca! El canaca, mejor conocido como Kit, era el poseedor de dos armas super cabronas. Estoy hablando de la escopeta de carga mítica y también de lanzagranadas antigravedad. Estas dos, si me lo permiten decir, se ponían en la mesa, se sacaban la poronga y se la mostraban a todos y aún así todos decían, buena túle hermano, porque la verdad, estas armas eran una chingonería totalmente. Solamente hablando de la escopeta, hacía 250 de daño cargándolo al mínimo, disparando rápidamente, a veces hacía 90, a veces hacía 170. Ya saben que el juego de repente no es tan constante con los daños, pero aún así el arma mítica era lo más seguro que podías tener en ese entonces. Además de haciendo un conjunto espectacular, teníamos a lanzagranadas que te podía enviar a cualquier parte del mapa en unos cuantos segundos. Resultaban ser, para las personas que sabían utilizarla, cabe aclarar, que eran las armas definitivas. Además de ser las dos armas con las cuales, si te oía cualquier enemigo, prefería ir totalmente en dirección contraria porque sabía que el enfrentarse con un cabrón como tú en una situación con esas armas era completamente pérdida total. Si escuchabas que tu compañerito, que tu amiguito se iba a enfrentar contra ese cabrón y otro de tus compas te preguntaban dónde estaba, tú solamente podías contestar, está muerto, porque ya se había chingado toda la partida y así es como estas armas se coronan como las mejores míticas hasta el momento. Y bueno mis hermanos, hasta aquí el video del día de hoy, les agradezco mucho. Si ustedes tienen un orden diferente, pueden colocarlo en la parte de los comentarios. Ya saben, siempre con respeto hacia los demás y también hacia su servidor. Que como sea, solamente es mi opinión, además de volver a agradecerle a mis moderadores de Twitch que me ayudaron para hacer este top. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. Si les gustó, recuerden compartirlo con sus amigos, dejar su like y pues nos vemos hasta la próxima. Yo soy Drip del Gorila Soviético, bye bye.